Hola a todos, muy buenos días, domingo 3 de marzo de 2019, en torno a las 8.20 de la mañana, me encuentro en Almudébar donde he venido a participar en la clásica ya, en el calendario de las andadas populares de Aragón, Saputo 25K, creo que es la que se está diciendo, me va a dar mucho caso. Bueno, las salidas a las 9, me dices, hostias, pues que tarde ha sido hoy, ¿no? Bueno, en realidad he llegado a las 8 de la mañana, a primerísima hora, pero resulta que dos autobuses han decidido también lo mismo y hemos llegado todos a la vez, con lo cual mis intenciones de no tener colas ni aperturas para nada, pues se han ido a galete. Es más, ya he estado en las acreditaciones, como podéis ver la pulsera, he intentado desayunar un poco, lo más que he conseguido coger son dos cachos de torta, porque las colas para los cafés y los chocolates eran tremendas. Así que paso de las colas tan largas para nada, me voy a trabajar al coche, me voy a cambiar y volveremos a subir. Si luego cuando estemos por ahí tenemos opción de pillar algo, pues ya pillaremos y si no, pues ya que se lo va a hacer, ya comeremos en el primer avitallamiento. Saputo 25K, que no hace en hora su nombre, puesto que los 25K hace tiempo que ya no son tales, quizás en las primeras ediciones cuando salía desde Huesca, os recuerdo que este es el segundo año que hacemos un Almudébar en Almudébar, lo cual pues es una lástima, porque yo personalmente pienso que era mucho más bonito empezar en Huesca llegar aquí, pero bueno, motivos supongo que administrativos y de papeleo serán los que impiden hacer esa cosa. ¿Qué nos ofrece hoy la Saputo 25? Un recorrido largo de casi 22 kilómetros, me llega a 21.700, creo que es la distancia oficial, un recorrido corto de 13 y pico, casi 14, y un recorrido nuevo adicional para Chiquifán, que serán de aproximadamente 10 kilómetros o puede ser un poco menos. En fin, lo he dicho, me voy a cambiar, me subo para la plaza, a ver si este año hay salida todos a la vez o salimos despedicados como el año pasado. Eso sí. Bueno, el año pasado salimos un poco como quisimos. No, 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 no. Estamos derivando de los drones a estas cosas. Curioso, oye. Ahí van, las ovejas, las ovejas. ¿Vas? ¿Vas a terminar o qué? No, ya hay bien. No, ya hay bien. No, ya hay bien. ¿Ha dejado acelerar o se la ha parado? ¿Para qué se la ha parado? Bueno, ahí remonta. A ver qué me ofreces. Hay corrones. Muchas gracias. Hay que estar en el fin. Sí, sí, sí. No, 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 no. Primer avituallamiento del día, jamón, agua, lo de siempre. Caminar o zampar, tú eliges. Bueno, avituallamiento del día, kilómetro 6 y algo, en una hora andando, poco menos. Ya poco a poco el pelotón es muy estirado. Va llegando hasta el avituallamiento. weahle. Vamos a ver Weahle Vietnam. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!